Aloha Kako, significa hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a la isla de las aventuras de Lilo y Stitch. Stitch pertenece a una larga serie de experimentos, 626 para ser exactos. Lilo y Stitch accidentalmente los esparcieron por toda la isla de Kauai. Y ahora tienen que buscar por todas partes para recuperarlos. Ahí es donde ustedes entran. Recuperan experimentos completando una tarea o un juego, o siguiendo las instrucciones que aparezcan en pantalla. Oh my kai, significa buena suerte. Aloha jugadores, es hora de la carrera hawaiana de geckos. Si su gecko gana la carrera, ustedes ganan un experimento. Gran oportunidad, ¿eh? Así que todo el mundo elija el color de su jugueco ahora. Ah, y no importa si algunos quieren elegir el mismo color. Seleccionen el círculo cuando estén listos para empezar. Y arrancan. Ahí van todos. El rojo se quiere adelantar, pero rebasa el verde. Y ahí va el amarillo. ¡Ah! El azul está buscando un espacio. Se adelanta con rapidez. Y ahora va al frente. ¿Podrá conservar la ventaja? ¡No! Ahora el rojo. El gecko rojo. ¡Van parejos! ¿Será el amarillo? ¿El azul? ¡Oh! ¡Ganó el azul por una nariz! ¡De lujo! Si elegiste al gecko azul, ¡felicidades! ¡Recuperaste un experimento! Yo, el Dr. Jack von Hamsterbill, he capturado un experimento. ¿Qué? ¿Tú quieres quitarme ese experimento? Bueno, tus lentos ojos humanos deben seguirlo de cerca bajo la cáscara de coco, mientras yo hábilmente lo muevo entre un poco y otro, como lo hacían antes los patéticos magos de tu planeta. ¿Por qué querría jugar este ridículo juego contigo? ¡Porque no tienes ninguna oportunidad de ganar por eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Listo? Ahora, elige uno. ¡Rápido! ¡Imposible! ¡No es este bien! ¡Ah! ¡Toma tu experimento! Pero tú y yo sabemos que solo fue suerte. ¡Soy yo, el Dr. Jack von Hamsterbill! ¡Escuchen, jugadores caza experimentos! ¡Los reto a conseguir un experimento! Bueno, empieza a recordar la ubicación de cada experimento en las cartas. ¡Ahora! ¡Alto! Ahora, usa tu primitivo control remoto para buscar el par de este experimento. Y por ser tú, ¡sólo una oportunidad! ¡No corresponde! ¡Ja! ¡No habrá experimento para ti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy yo, el Dr. Jack von Hamsterbill! ¡Amsterdam! ¡Escuchen, jugadores caza experimentos! ¡Los reto a conseguir un experimento! Bueno, empieza a recordar la ubicación de cada experimento en las cartas. ¡Ahora! ¡Alto! ¡Ahora! ¡Usa tu primitivo control remoto para buscar el par de este experimento! ¡Y por ser tú, solo una oportunidad! ¡Aceptémoslo! ¡Tuviste suerte! ¡Adelante! ¡Toma tu experimento, Terricola Suertudo! ¡Adivina todo! ¡Gracias!